Hola, mi nombre es Roxana Gogorza, soy médica y desde hace más de 15 años me dedico a estudiar la máquina más compleja del universo, el cerebro humano. Junto a Fundación OSDE te invito a transitar este viaje. Vamos a hablar de cerebro productivo en tiempos extraordinarios. Claramente estamos viviendo momentos de incertidumbres, la vida nos ha cambiado, la rutina ha cambiado, salimos de ese piloto automático para hacer cosas inimaginables que se nos hubiera ocurrido hacer. Se aceleraron procesos, cosas que estábamos tardando años en imponer, hoy ya están en marcha. Cambió nuestra forma de comunicarnos, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de trabajar. Pero de la mano de las neurociencias te quiero invitar a conocer más sobre él. Y estamos hablando de cerebro, de mente, ¿se compatibilizan? ¿Qué son? El cerebro, hablamos de materia, es energía, es un órgano que podemos tocar. La mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones interactúan en forma permanente. Pero bien, ¿cómo funciona ese cerebro? ¿Cómo es su origen, su estructura? Les quiero hablar desde una mirada evolutiva del cerebro, del cerebro reptiliano que se terminó de formar hace 500 millones de años. Es nuestro cerebro instintivo, el que está en marcha, que se ocupa cuando respiramos, cuando late nuestro corazón, cuando nos alimentamos cuando tenemos hambre, el que nos indica que nos pongamos un abrigo cuando tenemos frío. Continuamos evolutivamente, el cerebro que está de moda, el cerebro emocional, nuestro cerebro límbico. Y finalmente, el más moderno, el más nuevo, el que está permanentemente en uso cuando estamos trabajando, el que nos hace humanos, nuestro cerebro racional, el neocortes. Y principalmente, les quiero hablar de una parte muy pequeña que se encuentra aquí, detrás de la frente, nuestro cerebro, la corteza prefrontal. ¿Y por qué les digo una parte muy pequeña? Porque es así, en relación a nuestro cerebro, ella ocupa un espacio muy pequeño, pero es realmente muy importante y que sepamos cómo funciona. Muchas veces terminamos muy cansados al final del día. Y no es tanto por lo que hicimos, sino por cómo lo hicimos. Y esa es la situación, es lo que quiero que juntos podamos conocer. Hablamos de ese córtex prefrontal, que realiza cinco cosas en el mismo momento. En primer lugar, comprende, es el encargado de que ustedes me entiendan en este momento de lo que yo les estoy hablando. Memoriza, empieza a guardar, a registrar información de esta charla que ustedes están escuchando. Recuerda, busca relaciones entre lo que yo les digo con algo que ustedes ya conocen. La cuarta función que tiene el córtex prefrontal y es la que gasta más energía, el inhibir. Él se ocupa de que no estemos mirando el celular en forma permanente cuando estamos escuchando una charla o que no nos distraigamos si de repente toca el timbre. Es la función más cara para el cerebro, inhibir y que tanto nos cuesta. Y finalmente decide, es el que toma decisiones. Pero recuerden, en simultáneo nuestro córtex prefrontal está llevando a cabo todas estas tareas. Entonces podemos decir que somos cerebro, que somos mente y que somos cuerpo. Todo interactúa en forma permanente. Y la conjunción de nuestros pensamientos y emociones van a directamente actuar sobre nuestros comportamientos y nuestro rendimiento. Y de todo eso va a surgir algo que hoy día a día lo estamos viviendo y que a todos en algún momento nos toca, que es el estrés negativo. Por eso los quiero ayudar a cómo planificamos nuestro día, cómo podemos vivir mejor, disminuir nuestras preocupaciones, aumentar nuestra eficiencia, pero por sobre todo cansarnos menos. Sepamos que el estrés es un fenómeno enteramente personal y se los voy a ejemplificar con algo que seguramente todos ustedes han vivido. Uno cuando ve una escena, una película de una montaña rusa, puede visualizar caras de pánico, caras de mucho miedo, gente pálida, sudorosa, claramente con un altísimo grado de estrés negativo. Y por otro lado, caras de disfrute, caras de risa, jocosas. Claramente ante la misma situación, nuestro cerebro responde de una manera diferente. Pero ¿cuál es la cuestión? El estrés es necesario, es la manera de evitar el peligro, es nuestro fenómeno de defensa, podríamos decir. Pero cuando eso se hace crónico, empieza a traer problemas en nuestro cuerpo. El aumento de cortisol permanente va a sufrir algunas dificultades, como por ejemplo, podemos tener difunciones en nuestro ciclo menstrual, podemos tener alteraciones en nuestro azúcar en la sangre, podemos tener bajas de defensa y seguramente que lo han experimentado. Cuando estamos con mucha angustia, tristeza, problemas crónicos permanentes, nos empezamos a enfermar más. De ahí la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, el autoconocimiento. Hoy en día una consulta frecuente son los dolores corporales, los dolores de cabeza, los dolores en el cuerpo. Tengamos en cuenta, puede haber varias situaciones médicas que impliquen estos dolores, pero también entre todas tengamos en cuenta al señor estrés. Entonces aquí busquemos un aliado. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué recursos contamos concretos para poder disminuir este estrés? La realidad, que acá les voy a hablar más de la mente. Digamos, si estamos viviendo ese día a día con una mente que va permanentemente al pasado o que de repente está permanentemente pensando en el futuro, eso al cerebro le genera esto que hablamos. La incertidumbre al cerebro lo preocupa, el no tener certezas. Por lo tanto, la invitación es vivir cada día el momento, tratar de vivir el presente. Y eso, una de las herramientas que podemos utilizar es la atención. ¿Cómo focalizamos nuestra atención? Porque, bueno, seguramente habrán escuchado hablar de la multitarea. Esta cuestión de que... ¿Vieron cuando hacemos cinco cosas a la vez? Y sobre todo las mujeres. Estamos muy en eso. La realidad, que como hoy les hablaba de la corteza prefrontal, el cerebro no está preparado para la multitarea. El cerebro, el hacer varias cosas a la vez, el tener que estar prestando atención en forma simultánea y decidiendo y tomando conductas en forma permanente, lo que le genera a él es un prende y apaga. Un prende y apaga. ¿Y qué les quiero decir con esto? De repente estamos contestando el mail. ¿Prendemos mail? Apagamos mail. Contestamos el whatsapp. ¿Prendemos whatsapp? Apagamos whatsapp. Estamos contestando el teléfono. ¿Prendemos teléfono? Contestamos teléfono. El cerebro en sí actúa de manera serial. En forma... En milésimas de segundos salta de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. Entonces, lo que tenemos que tratar es de focalizar, de evitar las distracciones, de empezar también a gestionar nuestro tiempo. ¿Y de qué manera? Dirán ustedes. Claramente no es fácil, pero de sentido común. El primer tip que les quiero dar. Generen su ambiente de trabajo. Generar espacios de trabajo. Sé que es difícil y complejo nuestros tiempos. Pero es el puntapié inicial para poder trabajar de manera ordenada. Tratar de enfocarnos. En segundo lugar, y a tener en cuenta. ¿Vieron cuando estamos charlando con un amigo o mirando una película que nos interesa? El tiempo se nos va. El tiempo se nos vuela. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos interés. Que nos gusta lo que estamos haciendo. Tratemos de trasladar eso a nuestro día a día. Y también tengámoslo en cuenta cuando gestionamos equipos de trabajo. Lo que le vamos a decir a nuestro equipo. ¿Le interesa? ¿Le gusta? ¿Es algo que les puede llegar a traer? Cuando le hablamos a nuestros hijos. Tengamos en cuenta en nuestro discurso esta cuestión del interés por lo que estamos comunicando. Porque eso va a ser más eficiente nuestra tarea diaria. Y otros tips como para estimular nuestra atención sostenida. Llevar nuestra mente al presente. La respiración. Ejercicios de yoga. Claramente las modificaciones en nuestra respiración van a modificar nuestra neuroquímica cerebral y nuestra neuroquímica corporal. Recuerden que somos todo uno. Mente, cerebro y cuerpo. El tema del descanso. Otro motivo de consulta muy frecuente hoy en momentos de cuarentena. La gente estamos durmiendo mal porque cambió nuestra rutina. Nos acostamos más tarde. Nos levantamos más tarde. Entonces los invito a que pongamos el despertador para irnos a dormir. Apaguemos los aparatos, por favor, electrónicos. Tratemos de conciliar un sueño placentero. Eso también ayuda a mejorar nuestra atención durante el día. El descansar bien genera fijar nuestra memoria y mejorar nuestros niveles de atención. Y como les dije, la multitarea es nuestro enemigo. Hace que nos equivoquemos más, nos cansemos más y tardemos más en hacer nuestras cosas. Y acá otro concepto que quiero transmitirles. El manejo del tiempo. Eso que es tan difícil, pero que todos tenemos el mismo. Veinticuatro horas. Y muchas veces, y yo les diría que hasta, al menos a mí, permanentemente, siempre nos falta más. Siempre nos queda corto, decimos nosotros. Entonces, les quiero compartir una técnica muy sencilla. Capaz que la habrán escuchado hablar. La técnica Pomodoro. Hoy nos están diciendo que es importante en nuestra tarea diaria, que hay diferentes versiones, pero bueno, esta particularmente habla de los veinticinco por cinco en cuatro partes, digamos. Focalicemos nuestra atención en veinticinco minutos y luego tomémosnos cinco minutos para hacer otras cosas que no tengan nada que ver. Y luego volvamos a la actividad. Por lo menos, también, cuando estamos sentados, tengamos en cuenta en qué silla nos sentamos, cómo es la posición de nuestra columna, cómo es la luz que está llegando a nuestro escritorio. Son datos que a veces, en el día a día, no los tenemos en cuenta, pero sepan que va a hacer a nuestra calidad de vida. Y como les decía, la vida es un viaje. Es un transitar que vamos pasando por diferentes estaciones. Fundamentalmente, escuchemos a nuestro cuerpo un dolor, una molestia. Empecemos al autoconocimiento. ¿A qué sentimos cuando sentimos? Para que el señor estrés no nos invada en forma permanente. La multitarea. Recuerden que nuestro cerebro no está preparado para tal. Nuestro cerebro no puede actuar de manera multitarea cognitiva en hacer cosas en forma simultánea. Sí podemos hacer la multitarea física. De repente, lo que ya tenemos incorporado como hábito, tomar un té y estar contestando un mail. Claramente, no estamos pensando en cómo tomamos el té. O vestirnos y estar leyendo un informe. No estamos pensando en cómo vestirnos. Lo que ya el cerebro tiene automatizado, que es la mayoría de las cosas que hacemos durante el día, porque de esa manera nuestro cerebro es un ahorrador de energía que lo tiene guardado para que ante una situación de peligro tengamos reservas. En una situación que tengamos que resolver en forma inmediata, tengamos reservas. Pero cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando esta corteza prefrontal tiene que hacer todas las funciones que les comenté, de comprender, recordar, memorizar, inhibir y tomar decisiones, necesita mucha energía y eso es un gran esfuerzo para nuestro cerebro. Entonces, administremos nuestro tiempo, escuchemos a nuestro cuerpo, pero por sobre todo, planifiquemos nuestra agenda. Y para finalizar, los invito a que armen su propia hoja de ruta para poder tener cada día una mejor calidad de vida. Sigamos por un cerebro productivo en tiempos extraordinarios. Mi nombre es Roxana Bogorza, me pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, lo que necesiten a disposición. Y muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Gracias por ver el video.